Vamos a arrancar con una de las bandas más queridas por chicos y grandes y me refiero a Banda Los Recoditos Que bueno, uno dice, ¿por qué no vienen tan seguido a la Unión Americana? Y aquí está la respuesta Porque no se divierten tanto, amigo ¿Tampoco? Uy, míralos ¿No se ha visto bien divertido? Conversamos con los muchachones de Banda Los Recoditos y nos dicen por qué prefieren trabajar más en México que aquí en los Estados Unidos Aquí pasa algo bien curado, nosotros somos muy desastrosos, bueno, ahí le pones el beat, somos muy des*****os, la neta Y aquí la policía como que no nos deja, pues como que tranquilos, no hagan tanto desastre, no se bajen, las chavas empiezan a alborotar, pues como que, espérense, espérense, tranquilos Es lo bueno y lo malo de por acá, pues, de los Estados Unidos Pero a pesar de eso, estos muchachos disfrutan sus presentaciones en la Unión Americana Pues tratamos de ponernos con limitaciones, pues, pero pues de todo modo hacemos relajo, tratamos de acercarnos lo más posible a nuestro público Estamos acostumbrados, pues en México, tú sabes que, pues, los bailes que los hacen, pues los hacen, la gente, estás pegadita con ella y pues la gente te grita, se acerca, te dan besos Y era como Flaco, así que trae un besón aquí, igualito así Pero, aquí como lo comenta Flaco, pues aquí rápido está con la muchacha y llega el policía Y pues no, pues nos cortan el chorro, pero no, felices de la vida, obviamente, haciéndolo con todo el cariño y con todo el amor del mundo para nuestro público Para toda una hasta raza mexicana, que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir para su tierra a escuchar la música sinaluense Y pues venimos a traérsela con todo el cariño y con todo el amor Para Estrella TV en vivo, soy Carlos Trejo, el pegajoso Mira nada más, tengo solamente una cosa que decía al respecto Honestamente, es una gran banda, yo soy fan, me gustan los hombres y no necesito que me anden enseñando sus miserias ¿Que no se anden encuerdan del escenario? No Bueno, lo pidió la coqueta, muchachos